La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se metirá en problemas. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ese mate de quinto grado, pues mi asistente, vamos a explicar. El recueta que tiene que ver con el 4.2, propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma y resta en decimales. Y venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita con sus papás y sus mamás. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, vamos a empezar primeramente con el numeral 1 que dice, calcula el valor que se desconoce de la cinta. Ajá, como por ejemplo, conocemos la cinta B, mi asistente, que vale 6.65. Conocemos la cinta A que vale 9.5, pero no conocemos este valor que se estaría refiriendo a la cantidad de veces. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el planteamiento operacional lo vamos a plantear de la siguiente manera. Nosotros aprendimos de que para calcular lo que es la cantidad de veces hay que tener presente lo siguiente. A que nosotros digamos, cantidad a comparar, tenemos que dividirlo entre la cantidad base. ¿Y quién es la cantidad a comparar? Según lo que tenemos acá en nuestro problema. Bueno, la cantidad a comparar aquí serían los 6.65, que se está refiriendo a la cinta B. Bien, tenemos que dividirlo, ¿verdad?, mi asistente, entre la cantidad base que dijimos que es lo que tenemos acá, que sería en este caso lo de la cinta A, que es 9.5. Y de esta operación nosotros estaríamos contestando lo que es en este caso, estaríamos encontrando el valor desconocido, que en este caso sería la cantidad de veces. Ahora, pero aquí tenemos un problema, Tiche, me dice este chico que tengo acá a la par. Con que me cuesta dividir con números naturales y no se diga que me va a costar dividir con números decimales. Nombre mi asistente si esto está, pero, Tiche, como decía mi abuelito al buen salvadoreño, eso significa que está fácil, pues, dicho de otra forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, como por ejemplo, ¿qué te parece si lo explicamos acá arribita? Vamos a ver por acá. Tenemos 6.65 en el dividendo, entre, y en el divisor tenemos 9.5. Ahora veamos, en el dividendo tenemos cuántas cifras decimales, veamos, 1, 2. Mientras que en el divisor tenemos nada más y nada menos que 1. Para poder tener 2 igual que este, ¿qué te parece si le agregamos 0, mi asistente? Y de esa forma estaríamos nivelando las cifras decimales, tanto en el dividendo como en el divisor. Veamos, tenemos 1, 2, 1, 2. ¿Y por qué hicimos eso? Me dice este chico que tengo aquí a la par. Ah, porque vamos a omitir los puntos decimales. O sea, que lo vamos a quitar, dicho de otra forma, mi asistente. Y vamos a dividir como que si fueran números naturales. Entonces, la operación nos va a quedar 6.65 entre 9.50. Ahora, pero hay un problema acá, me dice este chico que tengo aquí a la par. No, hombre, este mi asistente es solo pensando en los problemas. ¿Cuál es? Vamos a ver que en el dividendo tenemos 6.65 y en el divisor tenemos 9.50. O sea, que este es menor que este. Entonces, ¿qué es lo que se hace, mi asistente? Bueno, se agrega 0 acá en el dividendo y 0 punto en el cociente. ¡Así de fácil! Esto está como quitarle un dulce a un recién nacido así de fácil, mi asistente. No te preocupes, ¿qué te parece? Y nos vamos a dar cuenta de que toca a cuánto. Si nosotros dividimos entonces 6.650 entre 9.50. Ah, toca a 7. Porque 7 por 0 es 0. 7 por 5, 35. Pongo 5, llevo 3. Entonces, 7 por 9, 63 más 3, que llevábamos 66. Y restamos 6.650 menos 6.650 nos va a dar 0. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que la respuesta según el valor desconocido que tenemos acá es cuánto? Aquí lo tenemos, es 0.7, que lo vamos a poner también acá como repuesta. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando el numeral 1. Y para terminar de explicar ya lo que es, este recuerda, ¿verdad, mi asistente? En el numeral 2 dice, encierra la expresión en la que se aplicó la propiedad conmutativa para la multiplicación. Ojo lo que dice acá. Quieren que encerremos la expresión. ¿Cuál de ellas? ¿Será esta o será esta? La que se aplicó la propiedad conmutativa. Bueno, nosotros aprendimos de que la propiedad conmutativa nos dice, según para la multiplicación, de que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué significa eso, mi asistente? Eso significa que si comparamos esta expresión con esta, nos vamos a dar cuenta que en esta multiplicación, 3.7 por 6.8, va a ser igual a que nosotros digamos, ¡Ah! Le cambiaron el orden a los factores. O sea que acá, este pasa como primer factor y este pasa como segundo factor. Y dijimos de que en la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos decía, encierra la expresión, ¿cuál sería esa expresión? Bueno, la que tenemos acá en nuestra pantalla. Esta sería la respuesta del numeral 2. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!